Yo me llamo Lady Rosalía Fernández, vivo aquí en Monte 57, que se nos ha derrumado toda la vivienda. Y el presidente del municipio de La Habana Vieja dice que me iba a meter presa porque yo no podía estar aquí. Y me ha dicho que si yo no quitaba el calde que había puesto para acostarme en la calle, que si yo no lo quitaba lo iba a romper y me iba a meter presa. Y me están amenazando y mandan policía cada cinco minutos y hasta me nos dijeron que aquí no podíamos ni estar. Mira dónde están las condiciones, que en las condiciones que estamos nos dicen que no hay vivienda para nosotros, que no hay abeques y que no hay un local, que nos quieren mandar por la presa de La Habana, mientras tanto a esperar qué sucede con nosotros, que son más de 20 kilómetros por este año. Nosotros queremos estar aquí, nosotros no queremos una mansión, no queremos nada, queremos solamente que se solucione el problema de nuestro vivir. porque lo consentimos todos totalmente, que se interrumpen cosas, todos y todas las personas que están adentro y todo. Y ya, solamente es esto. Queremos solucionar el problema de la vivienda. Que nos tengan atropellado.